Apenas se alarga el tiempo y comienza la intemperie, silbidos marinos llegan en forma de viento, desatan el misterio de las aves silvestres, el ánima sigilosa de la noche envuelve en cristalinas gotas el horizonte verde, aparece la pincelada de un árbol melancólico y la bruma celeste, el vapor de la noche atrapa los volátiles intentos de crecer la luna en olas y llevarse los recuerdos para siempre. Gracias por ver el video.